La costarricense Fundación Arias para la Paz, a través de su Tribunal de Conciencia, acusó al Ejército de Nicaragua de estar vinculado a actos de corrupción en la frontera sur de nuestro país. Se habla de, tanto de algunos policías costarricenses involucrados en esto, como personas del Ejército Nicaragüense, que ayudan a decir, ya pasó fuerza pública o pasen por acá, o que tienen indirectamente un convenio o un vínculo económico con policías costarricenses. Algunas personas dieron información que fueron orientados por los mismos miembros del Ejército San Mnistro, diciéndoles, pase por aquí, vaya sencillo, en tal lugar doble, llega hasta tal lugar. Entonces, estamos hablando de cosas, como les decía antes, muy organizadas. Los hallazgos de la investigación indican que hay militares que, en coordinación con oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica, que facilitan el tránsito de personas por puntos ciegos. Al respecto, el Ejército de Nicaragua, a través de una nota de prensa, rechazó las acusaciones de la Fundación y los acusó de generar información falsa, con supuesta intencionalidad de generar una mala imagen a la institución nicaragüense. El Ejército también señaló a la Fundación Arias de financiar a consultores, que, según ellos, tratarían de emplear este tipo de estrategias para ocultar temas de acoso, narcotráfico y crimen organizado. En tanto, la Fundación Arias respondió a estos señalamientos en otro comunicado, donde defiende lo determinado por su Tribunal de Conciencia, y aseguraron que no los intimida ni amedrenta este tipo de ataques emitidos por los militares nicaragüenses. Por otro lado, se conoció de una misiva de queja enviada por el Jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua al director del diario costarricense La Nación, medio donde fue publicado un reporte sobre el tema. Marcos Medina, Noticias 12.